Respecto al gobierno continúa con la entrega de bolsas solidarias, Ernesto Cornejo con más detalles. Así es, buenas tardes compañeros en los estudios y amigos televidentes que inician semana informándose con noticiero Hechos. Y es que en los próximos días las 262 municipalidades de nuestro país contarán con las bolsas solidarias que el gobierno les entregará para que sean puestas a disposición a las familias afectadas por el COVID-19. Más detalles en la siguiente nota. 25 libras de maíz, granos básicos y otros productos no perecederos es lo que contiene la bolsa solidaria que el gobierno está entregando a las familias afectadas por el COVID-19 a nivel nacional. Estos productos han sido adquiridos por el Ministerio de Agricultura y Ganadería a un costo de 8 millones de dólares. y serán puestos a disposición de las 262 municipalidades para su distribución. Una muestra también del gobierno a la entregada a los 262 alcaldes que estamos en esa dinámica. Primero activamos a las alcaldías en función de la población salvadoreña. Eso es importante. Habían alcaldías que no habían entrado todavía en esta dinámica y nosotros así impulsamos un poco las acciones de cada uno de ellos. Esperamos que los alcaldes lo hagan de manera efectiva, como lo decía. Dos, nosotros estamos mostrando que las ideologías y los partidos políticos, los colores políticos, las campañas electorales, eso va a venir en su momento, de mucho después. Ahorita estamos todos en función de esta acción que es salvaguardar la vida de los salvadoreños y la salud de los salvadoreños. Y por eso la misión de los alcaldes es entregar esta bolsa solidaria de manera eficiente y efectiva. Una de las primeras alcaldías beneficiadas fue la de San Salvador, quien recibió más de 32 mil bolsas. De acuerdo al Edil, estas serán distribuidas a la población más vulnerable. Nuestro trabajo es canalizar esa ayuda que llegue a las personas más necesitadas y que llegue lo más rápido posible. Y eso es lo que estamos haciendo. Todos los días tenemos entregas. Ustedes vieron en la comunidad no de Israel y ustedes fueron testigos de la forma ordenada en que se entregó eso. A una comunidad muy bien organizada que tenía, que tiene su comité de emergencia, que tiene su referente o su representante de cada uno de los 19 sectores. El ministro de Gobernación pidió que se dejen aparte los temas ideológicos y que se sumen esfuerzos para sacar el país adelante. Esa es la información que les tenemos hasta esta hora de la tarde. Retorno la señal hasta los estudios principales. Muchas gracias, Ernesto. Feliz tarde para ti. Y seguimos hablando de este tema porque la presidenta de la Corte de Cuentas de la República, Carmen Elena Rivas, aseguró que un equipo de auditores se encuentra listo para dar seguimiento a la entrega de paquetes agrícolas y las canastas básicas que el gobierno entregará durante la emergencia por coronavirus. Asimismo, sostuvo que en la construcción del nuevo hospital únicamente se han adjudicado dos paquetes valorados en 13 millones de dólares. Además que el gobierno gastó 350 millones de dólares en la entrega del bono de los 300 dólares a las familias afectadas. La fuente de financiamiento en todos los proyectos involucra lo que son fondos de FOPROMID y fondos GOES. También se ha establecido de igual manera para la mesa de crisis que está haciendo la contratación de los hostales, alimentación. Andan alrededor de cuatro millones el gasto que han hecho en estos momentos. Gracias.